¡Vamos, Bennett! ¡Vamos a party! ¡Vamos, Bennett! Así que siéntete, relájate y espero que también disfrutes. Empezando por la más controversial desde el principio, hay que destacar que en la historia del cine de acción, Jean-Claude Van Damme, sea cual sea su posición actual, fue uno de los más grandes de todos los tiempos, especialmente en los años 90. Y para mí, Hard Target es su obra maestra. Está bellamente dirigida por John Woo en su debut cinematográfico estadounidense y no solo es gloriosamente violenta y muy bien fotografiada, sino que también tiene uno de los villanos más memorables de todos los tiempos, Emil Falcon de Lance Hendrickson. Es la versión de John Woo de la fórmula clásica de Most Dangerous Game, que se ha hecho una y otra vez, pero rara vez con tanto estilo como se hace aquí. Lo interesante es que le da el mismo tiempo en pantalla a sus héroes y villanos, lo que la hace única como película de acción. Para apreciar completamente Hard Target, realmente tienes que ver la versión sin censura y sin clasificar que Keno reeditó recientemente en Blu-ray. Es fantástica. Número 24. Leon, el profesional, de Luc Besson. Este drama de Sicarios de 1994 se posiciona como una de las películas de acción más elegantes jamás realizadas. Con una banda sonora exuberante de Eric Serra y una actuación icónica de Jean Reno como el limpiador titular, inspiró muchas imitaciones. También presentó al mundo a Natalie Portman, quien interpreta a la figura de la pseudo-hija de Leon, a quien él ayuda a vengar el asesinato de su familia. Además, Gary Oldman es uno de los mejores villanos de todos los tiempos, como el policía corrupto más icónico y malvado de la serie. Número 23. Casino Royale. No se puede hacer una lista como esta sin incluir al menos una película de James Bond. Probablemente prefiera las películas de James Bond como Al Servicio Secreto de Su Majestad en general, pero en términos de acción, creo que Martin Campbell probablemente hizo la mejor película de acción general de la franquicia con Casino Royale. Se podría decir que esto reinventó por completo el personaje para el siglo XXI, con una excelente exhibición de destreza física de Daniel Craig. Número 22. Comando. Arnold Schwarzenegger se convirtió en una estrella en Conan el Bárbaro y Terminator, pero fue Comando la que cambió su imagen de máquina de aniquilación a una versión un poco más vulnerable. Sherry aún manda a 137 almas al más allá. Y te doy cifras exactas, ¿eh? En realidad mata a 137 personas en esta película, pero también establece una imagen relajada de padre amoroso que realmente cambió la forma en la que la gente lo veía. Podía ser divertido, relajado y cariñoso. Además, Comando también tiene algunas de las exterminaciones más creativas de todos los tiempos, llegando a un clímax increíble. Y la banda sonora de James Horner es fantástica. Número 21. Una película muy similar a Comando, pero que salió unos meses antes y fue un éxito aún mayor. Rambo First Blood Parte 2. La guerra de Vietnam fue una herida psicológica para Estados Unidos en esa época, y no estoy seguro de que el público contemporáneo esté realmente consciente de la importancia cultural de Rambo II en los Estados Unidos a lo largo de la década. Junto con Comando, es una de las primeras películas de héroe único e inspiró muchas, pero muchas imitaciones, especialmente en Italia. También fue la segunda película más taquillera de 1985 y lanzó hasta la una la fama. El mismísimo presidente Ronald Reagan la mencionó, y de alguna forma preparó el camino para análisis más serios de la guerra de Vietnam como Platoon. También vale la pena señalar que el problema de los desaparecidos en combate de esta guerra fue muy debatido en ese momento. De todas las películas en esta lista, podría decirse que esta es una de las más culturalmente significativas. Y hablando de la importancia cultural, sin embargo, 1986 es el año de Top Gun, que se ubica en el puesto número 20 de las mejores películas de acción de todos los tiempos, y es probablemente una de las películas más icónicas jamás filmadas. Maverick, interpretado por Tom Cruise, es uno de los grandes chicos malos del cine, y se rumorea que el alistamiento en la Marina de los Estados Unidos se disparó después de esta obra maestra dirigida por Tony Scott, en la que Cruise interpreta al famoso piloto arrogante Maverick. Desde un punto de vista estilístico, esta podría ser la película más influyente de la lista. La única razón por la que está tan abajo es que la acción se limita principalmente a combates aéreos, pero ¿sabes? Se podría afirmar que la secuela es una de las mejores películas de acción de la historia. Número 19. Roadhouse. Bueno, algunos se podrán reír de la inclusión de Roadhouse en esta lista, pero hay varias razones importantes por las que pertenece aquí. Por un lado, cambia la idea de lo que es un héroe de acción. Sí, y pensé que serías más grande. Muchas de las estrellas más grandes de la época eran tipos monosilábicos, pero Patrick Swayze era diferente. Su personaje, Dalton, es inteligente, elegante, es intelectual, con un título en filosofía y un ambiente relajado que invita a la gente a subestimarlo, lo cual no les conviene para nada. Pero la razón principal por la que Roadhouse entra en esta lista es el hecho de que las peleas en esta película se sienten reales, contrarrestando perfectamente las peleas coreografiadas en exceso que le siguieron. La gente se golpea con trozos de árboles, ¿y para cuándo termina? Dalton de Swayze apenas si puede mantenerse en pie. Número 18. Beverly Hills Cop. Ser un héroe de acción no se trata solo de músculos. La actitud tiene mucho que ver, y podría decirse que nunca ha habido un héroe con más actitud que Eddie Murphy interpretando a Axel Foley. No es musculoso, pero es joven y con mucha inteligencia callejera. Lo mejor de esta película es cómo el director Martin Brest permite que sea divertida, pero luego cuando comienza la acción, se pone seria, especialmente hacia el final. También me gusta mucho el hecho de que Axel se haga amigo de los policías de Beverly Hills, quienes inicialmente lo tratan con hostilidad, pero al final terminan uniéndose al personaje de Josh Reinhold y al personaje de John Ashton para enfrentarse a los villanos, y permanece así en las secuelas. Número 17. La franquicia de John Wick. De acuerdo, de acuerdo, estamos haciendo un poco de trampa con esta, pero es que es sorprendente cómo lo que comenzó como una película que casi iba directamente a video se convirtió en una de las franquicias de acción más grandes del siglo. En ese momento, Keanu Reeves estaba a punto de convertirse en una estrella de películas directas a video, pero esto lo reinventó para una nueva generación y le dio uno de sus personajes más icónicos para interpretar, convirtiéndose quizás en el sicario de cine más famoso desde que Chao Young Fat tiró sus armas. La forma en que Chad Stahelsky maneja la coreografía de acción ha sido tremendamente influyente. Casi todas las películas de acción que salen hoy en día le deben mucho a esta franquicia. Número 16. Kill Bill. Quentin Tarantino ha hecho algunas películas increíbles, pero en términos de acción, ninguna fue más influyente que su oda al cine de Kung Fu, Kill Bill. El primer volumen por sí solo tiene algunas de las secuencias de acción más elegantes y memorables del último cuarto de siglo, incluido el enfrentamiento icónico en La Casa de las Hojas Azules. En términos de acción, interpretación, dirección y música, creo que no es difícil argumentar que Kill Bill sea una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Número 15. Es una película más reciente. Mad Max Fury Road. No todas las películas son un paseo por el parque y es de esperar que a veces obtengan resultados sorprendentes en la pantalla grande. Se necesita un poco de caos detrás de escena y de hecho, Fury Road fue un rodaje notoriamente loco con las dos estrellas Charlize Theron y Tom Hardy teniendo una famosa rivalidad durante la filmación, pues eso según el libro que habla del detrás de cámaras Blood, Sweat & Chrome. Ambos miran hacia atrás a la dificultad de hacer la película con un poco de arrepentimiento y parece que nadie sabe exactamente en qué tipo de clásico se convertiría. Sin importar esto, el resultado en la pantalla valió la pena. George Miller tardó décadas en finalmente poner en marcha una nueva película de Mad Max y el resultado es lo que se considera una de las mejores películas de su tipo jamás hechas. Número 14. Point Break En 1991, Point Break probablemente se consideraba solo otra película de acción bastante sólida, pero al igual que otra película en esta lista, protagonizada por Patrick Swayze, su legado creció con el tiempo, siendo una de las películas más citadas y vistas una y otra vez jamás hechas. Ayudó a convertir a Keanu Reeves en una estrella de acción y es una de las películas de estudio mejor dirigidas de los 90. La película de Catherine Bigelow fue imitada una y otra vez en los años siguientes, sobre todo por Rápido y Furioso. Sí, lo dijimos. Por cierto, Vin Diesel nada tiene que ver con este loco Swayze. Número 13. Es un hecho, nunca se ha hecho una película más macho alfa que Depredador. Piénsalo, tienes a Arnold Schwarzenegger, el difunto Carl Weathers, Jesse, The Body Ventura, Bill Duke, Sonny Lanham e incluso El Depredador. De hecho, antes de que aparezca el alienígena, esto estaría a la altura de algunas de las mejores películas de hombres en una misión jamás hechas, pero cuando de repente vemos al equipo siendo eliminado uno por uno y Arnie tiene que enfrentarse mano a mano y sin camisa con este villano del otro mundo, sabes que estás viendo un clásico. Además, Depredador usa un truco realmente genial, convierte a Schwarzenegger en el más subestimado. Y relájate, esta no será la última película de John McTiernan en esta lista. Número 12. Si bien Rambo 2 es quizás la más impresionante desde un punto de vista puramente violento, First Blood es desgarradora y posiblemente la mejor película de Sylvester Stallone después de Rocky la original. John Rambo era una figura trágica aquí y la acción, aunque más discreta que las siguientes películas, te sorprenderá, como por ejemplo la increíble escena del salto del acantilado. Además, hay una banda sonora increíble de Jerry Goldsmith y la actuación de Stallone, solo con el clímax final, ya es realmente algo especial. Número 11. Matrix. Lo único malo de Matrix, de los Wachowski, es que era tan buena que un montón de películas trataron de copiarla, pero ninguna logró algo tan bueno. Diablos, ni siquiera ellos mismos pudieron hacer una secuela perfecta. Ninguna de esas continuaciones es particularmente buena, así tengan algunos fans. Seguimos pensando que la primera es una de las mejores películas de ciencia ficción y acción de todos los tiempos. Janet Rees se reinventa a sí mismo como Neo, uno de los héroes que definieron el milenio. Número 10. The Raid. La audiencia que vio The Raid de Gareth Evans en la proyección inicial, de TFF Midnight Madness, probablemente salió de esa película sintiéndose como si los hubiera atropellado un tren de carga. Esa película y su secuela, igualmente impresionante, reinventaron de alguna forma la película de acción de artes marciales con Ico Uweis, mostrando movimientos como nunca antes habíamos visto en la pantalla grande. Es algo increíble. Número 9. Arma mortal. Sabemos que no es la primera película de policías compañeros, pero esta es la que realmente la convirtió en un género propio. Mel Gibson y Danny Glover están perfectamente elegidos como los emblemáticos compañeros Riggs y Muto. La dirección de Richard Donner le da a la película una energía que las secuelas, aunque geniales, no logran igualar. El Riggs de Mel Gibson en particular es uno de los héroes de acción más impredecibles que tenemos en esta lista, especialmente en la primera película. Realmente se siente peligroso, pero más que nada, Arma mortal es una especie de historia de amor entre estos dos policías compañeros, ¿verdad? Número 8. RoboCop. La película de policías futuristas hipercinética y ultraviolenta de Paul Verhoeven nunca tendrá igual, en mi opinión. Peter Weller interpreta al trágico personaje icónico, Alex Murphy, quien se convierte en RoboCop, y es una de las pocas películas en esta lista que nadie podría acusar de estar desactualizada. Todo en ella es de vanguardia, desde el uso novedoso de miniaturas hasta el comentario social y la gran banda sonora de Basil Oreduris. Creo que la ironía de RoboCop es que era una gran película de estudio de los 80, pero siento que si la estrenaran ahora, casi sería una película de nicho. Número 7. Aliens. Esta es única porque es una secuela de acción de una primera película bastante compacta. Todos tienen su propia opinión sobre si la película de acción espacial de James Cameron está a la altura de la original de Ridley Scott, pero sigue siendo una de las mejores películas de ciencia ficción y acción jamás realizadas, con Sigourney Weaver como nuestra elección para la mejor heroína de acción de todos los tiempos. Número 6. The Road Warrior. Algunos dirán que Fury Road de George Miller es mejor, pero por mi dinero nada igual a la intensidad de Road Warrior, que se rodó sin los beneficios del CGI. La violencia vehicular es increíble. Y Mel Gibson, te guste o no, es el Mad Max definitivo. Número 5. Enter the Dragon. Muy pocas películas en esta lista son tan influyentes como la última película del gran Bruce Lee. Esta es la película que probablemente lo habría hecho popular entre el público norteamericano. Es cierto que el hecho de que muriera le agrega algo de misticismo, pero vaya. ¿No creen que es una de las mejores películas de acción de artes marciales jamás realizadas? Sin Enter the Dragon, dudo que las estrellas de cine de artes marciales estadounidenses como Jean-Claude Van Damme o Steven Seagal, los tipos que fueron populares en Norteamérica durante los ochentas y noventas, hubieran tenido tanto éxito. Número 4. Hard Boiled. John Woo estaba en la cima de sus habilidades cinematográficas cuando hizo esta película de acción de policías compañeros, emparejando al rebelde policía tequila de Chao Yun-Fat con un agente encubierto interpretado por Tony Luke. Los últimos 40 minutos de esta película nunca han sido igualados desde el punto de vista de los tiroteos, por eso es que The Killer no está en esta lista, aunque ambas son bastante increíbles. Número 3. Raiders of the Lost Ark. La oda a la aventura de Steven Spielberg es la película más icónica de su tipo, presentándonos al gran Indiana Jones interpretado por Harrison Ford. ¿Y qué más se puede decir realmente sobre esta obra maestra de la aventura que no se haya dicho ya? ¿Es una película perfecta? Número 2. La mejor secuela de todos los tiempos. El Exterminador 2. El Día del Juicio. ¿Es realmente la última de su tipo, en cierto modo, siendo una película de acción de gran presupuesto hecha a la antigua usanza, con explosiones reales y corazón real? Con Schwarzenegger dando quizás su interpretación más conmovedora como el cyborg, que realmente aprende la agridulce verdad sobre el ser humano. Además, Linda Hamilton es genial en esta película. Y finalmente, Número 1. ¿Qué más podría hacer si no duro de matar? Bruce Willis como John McClane es la estrella de acción definitiva, siendo un tipo normal que se ve obligado a entrar en acción, y lo que realmente quiere es llegar a casa con su familia para Navidad. Willis, Alan Rickman, la música, todo en esta película es icónico, pero lo que la hace tan grandiosa es el hecho de que John McTiernan y Bruce Willis no convierten a John McClane en un superhéroe, es más bien un hombre común y corriente. Y si le preguntas a alguien cuál es la mejor escena de Die Hard, ¿es una de las grandes escenas de acción? ¿O es la escena en la que McClane, con los pies ensangrentados, usa el walkie-talkie para decirle al personaje de Reginald Bell Johnson que no cree que vaya a sobrevivir la noche y que ama a su esposa? Eso es lo que convierte a John McClane en un héroe real, es humano. Así que ahí lo tienes, esta es nuestra lista de las que consideramos las 25 mejores películas de acción de todos los tiempos, pero estoy seguro de que todos ustedes tienen su propia opinión, así que asegúrense de hacérnoslo saber en los comentarios. Y hey, si te gusta este video, quizás podamos hacer otros más de Top 25. Escríbelo también en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!